... Llegando ya los miembros de la importante empresa Consorcio PID para participar y de súbito no los dejan pasar. Ahí están dos camionetas, están estacionados y ahí está la persona representante de la segunda empresa que tenía que participar, no los dejan pasar. Esta es la denuncia pública que dimos cuenta el pasado 14 de septiembre, después de un día en que se produjera una presunta licitación amañada en la municipalidad distrital de Taricá. Pese al tiempo transcurrido, las investigaciones aún van con lentitud. El abogado de la firma constructora a quien no dejaron participar precisó los detalles. El consorcio PID iba a participar en un proceso de selección en la municipalidad distrital de Taricá para la ejecución de una obra de construcción de un centro educativo, aproximadamente por 5 millones de profesores. Lamentablemente en esta denuncia ha ocurrido, en este proceso de selección en la municipalidad distrital de Taricá, a cargo de la municipalidad, ha ocurrido un hecho criminal. A quien se le ha otorgado la buena prueba al consorcio de Bocco, en realidad se le ha otorgado mediante un hecho de denuncia que ocurrió. A todo esto, Contreras califica de hecho criminal lo ocurrido, y la forma como obró la comuna para buscar un solo postor al que le dio la buena pro por 5 millones de soles para la construcción de los colegios de Collón y Quilas. Este proceso desde un inicio tuvo algunos hechos irregulares, pero que no pasaban de ser irregularidades administrativas. Ejemplo, los términos de la referencia para este proceso han sido en materia de múltiples observaciones por todos los participantes del proceso, porque se estaban exigiendo algunos requisitos conforme a ley, y con un evidente propósito, de direccionar el proceso a favor de determinado contratista. Eso es una sospecha que luego se va a comprobar. Pero estas observaciones han sido luego consultadas y elevadas a OCE, y han sido corregidas y ratificadas, pero ahí ya nacen los primeros inquisos. Parece ser de que el que se consideraba favorito a ganar en el proceso de selección se vio desmantelado con todas estas correcciones que se hicieron a las bases, y tuvo que recurrir a una agusia criminal el día en que se tendrían que presentar las propuestas técnicas y económicas para otorgarse la buena. Evitando que otros se presenten. Pero el cierre de paso para evitar llegar a la hora no es el único ilícito. También lo es el empleo de un juez de paz en reemplazo de un notario en una licitación pese a que en Taricá se tiene un notario público acreditado por el Estado. ¿Por qué? Porque la ley claramente señala que donde hay notario, el juez de paz no puede intervenir. El juez de paz solamente interviene en defecto de la ausencia de notario en el lugar donde se lleva a cabo el proceso de selección que se puede dar. Y Taricá tiene su propio notario. Y claro, Taricá tiene su propio notario que no está más de tres o cuatro cuadras del local municipal. Ni como para que digan no sabíamos que había ya notado el Taricá no cuando se ponen con los miembros. Cerca de la municipalidad. Pero el colmo de los colmos es que este juez de paz a su vez es trabajador de la propia municipalidad distrital de Marca. Contreras dijo que no solo los integrantes del comité de licitación están observados, lo está también el propio alcalde por no cautelar los intereses municipales. ¿Por qué los funcionarios de la municipalidad, en este caso el comité de proceso de selección de la municipalidad distrital de Taricá, llama a un juez de paz existiendo notario y peor aún, llama a un juez de paz que es trabajador de la propia municipalidad? Esto nos indica a nosotros, nos indica a la hipótesis que tiene que ser confirmada de que han querido tapar una irregularidad, han querido tener la seguridad de que el proceso se maneje de acuerdo a los intereses que ellos quieren y que para esto se han valido juez de paz cuando debieron haber llamado obligatoriamente a un notario. Finalmente, el hombre del derecho hizo un llamado a las entidades competentes a actuar con celeridad y evitar se consume todo el hecho criminal. Lo que esperamos es que se profundicen las investigaciones porque ellos tienen mayor capacidad para poder investigar, porque pueden ordenar muchas diligencias de investigación para que se determinen los hechos irregulares y se sancione a los responsables. Porque si nosotros permitimos que estos hechos se consuman, que el contrato continúe, porque ya el contrato está en plena ejecución, que la obra se entregue, que los empresarios ganen su plata como si nada hubiese pasado, estaríamos dando señales débiles para que esto suceda en cualquier lugar de nuestra región. Demanda entonces usted celeridad en la zona. Celeridad, conclusiones y sanciones a quienes son responsables. Y aquí también tiene que ver mucho el alcalde de Tarijá, el señor Genaro Corpus Chinchay León, porque este señor, este alcalde, tiene el deber de tutelar, de que las cosas que se hacen dentro de su municipalidad se hagan respetando la legalidad, la honestidad, la transparencia. Es su deber. Gracias.